El académico John Ackerman informó que Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta y coordinador del gabinete del alcalde Luis Michel, es un arco de Vallarta, de acuerdo con información que posee. A través de un tuit, el investigador publicó una fotografía de la lista de votos en las asambleas distritales de Morena, llevada a cabo el pasado 31 de julio, donde deja ver que Llamas Uribe ganó la elección con 2.362 votos. Salvador Llamas, asesinado ayer en Puerto Vallarta, Jalisco, recibió 2.300 votos en las asambleas distritales del partido Morena el 31 de julio. Es un arco de Vallarta, consejero de Morena por acarreo de gente. Me comentan. Así la cuarta transformación de Mario Delgado, escribió John Ackerman. El tiroteo desatado la tarde del viernes 21 de octubre en un restaurante de la Colonia Providencia en Guadalajara, Jalisco, se derivó de una agresión directa en contra del jefe del gabinete del gobierno de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina, quien murió en el lugar.